El mar exhibe y proclama su belleza en la paz y en la calma de sus aguas. Pero en numerosas ocasiones, se convierte en tumba silenciosa de barcos y navegantes y guarda celoso, para sí, los secretos y misterios de los naufragios acaecidos desde que el hombre comenzó a navegar por sus mares y océanos. A veces el azar, la suerte o la tozudez y la ambición humana, permiten descubrir un pecio dormido. Así ocurrió con un barco, desaparecido y encontrado dos siglos después, del que no sabemos su nombre, pero sí casi todo lo demás. Esta es la historia de un naufragio ocurrido hace 200 años. Un barco al que se le ha llamado Del Tebre 1, en honor al lugar donde reposan sus restos, el delta del Ebro. Del Tebre 1, historia de un naufragio. En esta historia de un naufragio, nos situamos en la España de principios del siglo XIX, cinco años después del inicio de la guerra contra Napoleón. En 1813, Alicante es una ciudad clave para el final de la guerra. Su puerto es la base de la gran flota inglesa aliada en la península, y desde allí zarpará una imponente expedición, en la que se encuentra nuestro barco naufragado, con la misión de liberar la ciudad de Tarragona. Cádiz, junto con Alicante, fueron las únicas ciudades importantes que no tomaron los franceses. En el caso de Alicante, solo unos cuantos cañonazos desde el lugar conocido como el Altozano, fue lo más peligroso que la población tuvo que sufrir por asedio. La orden de Napoleón de reunir a sus fuerzas para la campaña de Rusia contra el zar Alejandro, jugó a favor de los alicantinos y evitó el asedio y la toma de la ciudad en el último momento. A pesar de que no hubiese podido soportar un ataque francés, la guerra y la prevención transforman la ciudad. Se derriban barrios enteros como el de San Antón, y se remodelan y protegen otros, como el de San Francisco, con nuevas murallas. Se levantan importantes fortificaciones como el Castillo de San Fernando, construido en el Monte Tosal y llamado así en honor al nombre del rey por el que se combatía. Las nuevas murallas y fortificaciones cambian el mapa de la ciudad. En la primavera de 1813, Ser Arthur Wellesley, duque de Wellington, máximo responsable de las tropas españolas y aliadas en la lucha contra los franceses, elabora un plan de ataque generalizado en toda España. El mariscal Gabriel Suchet, uno de los más reputados militares franceses, fue otro de los protagonistas en esta contraofensiva aliada. Suchet dominaba el territorio mediterráneo en la costa y en el interior. Había sometido a Tarragona en junio de 1811 y a Valencia en enero de 1812. Cercano a la capital alicantina, se encuentra el municipio y enclave estratégico de Castalla. La folla de Castalla es un enclave geográfico que durante la Guerra de la Independencia tuvo un valor estratégico importante, ya que comunicaba a la ciudad de Alicante con el interior de La Mancha a través del puerto de Villar y de Villena y al mismo tiempo se situaba en la ruta que desde Alicante conducía hacia Alcoy, que es el primer lugar que tomaron los franceses en enero de 1812 cuando avanzaron rápidamente en persecución del ejército español. En la primera batalla de Castalla en 1812, el general de Lord, al mando de la vanguardia de Suchet, derrotó al ejército español que sufrió 3.600 bajas entre muertos, heridos y prisioneros. A pesar del golpe moral sufrido por los aliados, un año más tarde los dos ejércitos se volvieron a encontrar en el mismo paraje. En marzo de 1813, Wellington autorizó al general Murray, al mando de las tropas aliadas en el sur valenciano, a emprender la ofensiva si veía posibilidades de éxito. Sin embargo, fue Suchet quien, ante la amenaza de verse desbordado por la superioridad numérica enemiga, decidió tomar la iniciativa. Tras expulsar a los aliados de Yecla, Villena y Viard, el mariscal francés buscó el 13 de abril de 1813 la victoria decisiva en Castalla. Pero tras varios asaltos infructuosos y cinco horas de combate, decidió retirarse y asumir la derrota. La derrota de Suchet no tuvo consecuencias estratégicas o militares inmediatas, puesto que Suchet y el ejército francés, que se retiró tranquilamente hacia las posiciones que había ocupado antes de iniciar la campaña, se mantuvo al sur del Jucar durante un mes después de la derrota. Sí tuvo consecuencias inmediatas en la moral de la población. En la ciudad de Alicante, cuando llegó la noticia, se festejó con un tedeum, con varios días de asueto, de diversión por parte de la población y, desde luego, para las tropas, para los soldados del ejército aliado, que comprobaron que Suchet no era invencible y que, por lo tanto, era una esperanza la posibilidad de poderlo expulsar del Reino de Valencia. El 31 de mayo de 1813, zarpa del puerto de Alicante una imponente flota con el objetivo de liberar a Tarragona. El convoy está compuesto por 132 buques de transporte, escoltados por tres fragatas y tres navíos de línea. A bordo, 14.500 hombres entre ingleses, españoles, italianos, alemanes y portugueses. Dos años antes, Tarragona fue sometida a un terrible asedio que duró casi dos meses. Finalmente, el 28 de junio de 1811, los franceses arrasaron la ciudad, ocasionando una masacre entre la población. La llegada de la flota a Tarragona, el 3 de junio de 1813, y el desembarco en sus playas y otras cercanas, fue celebrado por sus habitantes como una inminente liberación. La ciudad estaba destruida y las defensas eran prácticamente inexistentes. La escasa guarnición francesa en la plaza no hubiese podido resistir un ataque de las tropas aliadas. Incomprensiblemente, Sir John Murray, el incompetente oficial al mando de la expedición, no dio la orden de atacar la plaza. Una vez desembarcadas las tropas y tras varios días de maniobras absurdas, el 12 de junio dio la orden de levantar el asedio, embarcar de nuevo y dejar abandonados animales, víveres y, lo que es más grave, un número importante de piezas de artillería. Una semana tardaron en tener todo dispuesto para partir. Desde el Promontorio del Teatro Romano, desde los Fortines o desde la Plaza de los Carros, entonces cercana al puerto, los tarraconenses vieron zarpar la flota la noche del 19 de junio con dirección a Alicante. Al día siguiente, la flota tenía que pasar por los Alfaques, unas tierras bajas y pantanosas que ocupan unas 20 millas en la desembocadura del Ebro. Según el meticuloso derrotero de las costas del Mediterráneo español, del marino y geógrafo Vicente Tofiño de San Miguel, cuando rige el mal tiempo hay que temer al Delta, porque con viento de levante rompe el mar y se altera el fondo, y no es conveniente acercarse a menos de dos leguas de la costa, y aún así, con la sonda en la mano. La noche del 20 de junio de 1813, el temporal de levante hace encallar varios navíos en la arena. Diversas fuentes hablan de entre 14 y 18 barcos atrapados, empujados por el mar y por el viento. Y todas coinciden en que cinco de ellos no se pudieron remolcar y liberar, y allí fueron abandonados, maltratados por el mar y profundamente varados en la arena. La aparente calma que reina en el Ebro y en el Delta, no nos debe hacer olvidar los consejos de Tofiño sobre los peligros que pueden suponer estas aguas para los barcos que por allí naveguen y para los que allí navegaron. Pensamos que debe haber más restos de barcos. Para nosotros es una noticia, a medida que se va destapando el Delta, que van apareciendo estos barcos. Es muy probable que debajo de donde estamos ahora hablando haya más barcos. Esa misma arena que varó los barcos, y que constituye el fondo cambiante del Delta del Ebro, fue la que preservó el casco y su carga en el lecho durante casi 200 años. En 2008, Carlos Somolinos, buzo y mariscador de Amposta, descubrió los restos del barco naufragado. Me llamaron porque, como soy buzo profesional, me llamaron porque un barco había perdido el arte de pesca. Ese día habían como un metro y medio o dos metros de visibilidad. A dos metros no distinguías lo que había. Entonces yo vi una sombra, y fui aproximándome a la sombra y de esa idea pensé, un tronco que ha traído el río. Vi la red, a un metro, me choqué con ella, la red del bou, y de seguida vi que había como unas maderas. Digo, ostras, esto es un resto de un barco. Y al asomarme arriba de las costillas del barco, digo, guau, ¿qué es esto? Se veían como bolas, y yo primero pensé, monedas, porque no se veían todos bolas iguales. Digo, ¿qué es esto? Y me aproximé, me aproximé, las toqué y digo, y vi que eran bolas de plomo. Cuando hice una segunda inmersión, donde estaba el barco, ya vi el cañón, vi un cañón, y fue cuando ya vi el cañón, ya aluciné. Los arqueólogos del CASC, dependiente del Museo de Arqueología Catalán con sede en Girona, también se dieron cuenta de la excepcionalidad del hallazgo. En 2008, un buzo de amposta nos llamó diciendo que había encontrado un barco excepcional en las Bocas del Ebro. Nosotros rápidamente fuimos para allí, y la primera inmersión que hicimos ya nos dimos cuenta de que se trataba de un hallazgo con unas características arqueológicas excepcionales. Cuando encontramos el barco por primera vez, bajamos al agua y encontramos el cargamento completo, de alrededor de unos 30 metros, porque aún no sabemos bien bien cuántos metros tiene, pero sí con todo el cargamento, que era un cargamento militar. Con lo cual, encontrar en 2008 un yacimiento que nadie había tocado y que estaba exactamente igual como el día que se hundió, realmente para nosotros fue una satisfacción, y por eso rápidamente ya en 2009 empezamos las campañas de excavación, porque el material estaba muy bien, pero también toda la historia que nos iba a ofrecer este barco iba a ser muy interesante. Como bien dijo su descubridor, era un barco diferente, y lo era por su estado de conservación. El limo, el fango y la arena del delta lo habían protegido. El equipo de arqueólogos que comenzó la excavación bautizó a este barco como del Tebre 1. Este trabajo en el delta del Ebro ha sido bastante complicado, porque el pecio hay que pensar que se encuentra muy cerca, muy próximo a la desembocadura, entonces esto produce que en el yacimiento haya muchos problemas de visibilidad, hay que pensar que la visibilidad muchos de los días de trabajo es prácticamente nula y si no muy escasa, esto dificulta mucho los problemas no solo de excavación, de orientación de la gente, del equipo de arqueólogos que trabajamos allí, sino también sobre todo a nivel de la documentación, tanto sobre todo fotográfica como también a nivel de planimetrías. Además también se generan muchas corrientes que hacen que incluso a veces los arqueólogos nos tengamos que atar al yacimiento, nos tengamos que fijar en él. Solamente sumergirnos en el yacimiento nos dimos cuenta que era un yacimiento excepcional, sobre todo por su estado de conservación, además de que se encontraba prácticamente la totalidad del barco descubierto. Esto normalmente no pasa, no lo encontramos, los restos se encuentran tapados, cubiertos por sedimento, entonces tenemos que empezar a excavar. En este caso el del Tebre 1 estaba descubierto en superficie, no solamente su carga, sino que también parte de la estructura de la arquitectura naval. Entonces en este momento empezamos a hacer una serie de sondeos para intentar localizar indicios, piezas que nos ayudasen a saber cronología del barco y tipo de barco. 30 metros de eslora y un timón de 10 de altura proporcionaron las dimensiones del barco. Cuando llegamos al yacimiento, el codaste, la rueda de popa, sobresalía del fondo del sedimento, más de dos metros, y conservaba parte de su cobertura de planchas de cobre, además que se podían ver perfectamente las hembras de cobre, perdón, de bronce, donde iba inserido a los machos del timón. Las mangueras succionadoras con las que se iban limpiando el fango y la arena ponían al descubierto la pesada carga que transportaba el del Tebre. Tres toneladas de balas de plomo de fusil almacenadas en cajas y barriles esparcidos por el casco. Balas de hierro de cañón de varios calibres, granadas, espoletas, barriles de pólvora. Efectivamente, material para hacer la guerra. Empezamos por la parte más noble, la parte de la oficialidad, para poder entender mejor la historia de este barco, con los elementos que nos van dando el patrón, todo lo que sería la oficialidad, con lo cual nos ayuda a incluirlo en un proceso histórico como es la Guerra del Francés, y ya nos queda una de las cosas que al final acaba siendo más importante o más interesante, que es toda la parte de la marinería que está en la zona de Pro. La excavación del del Tebre 1 se inició en la zona noble o de Popa y sacó a la luz pequeños objetos que desvelan la historia de la nave y de sus marinos. El sello del Capitán Chambers. Un botón de la casaca de un oficial con el relieve de los tres cañones de la Real Artillería Inglesa. Hoy en día, el equipo de fútbol londinense del Arsenal todavía los conserva en su escudo. Filtros de sextantes, un calibrador de cañones y un compás para la navegación. Además, se han recuperado otros objetos como zapatos, botas y cinturones de cuero, menaje e incluso envases de condimentos. En la restauración marina tratamos básicamente dos tipos de materiales, que es material orgánico y material inorgánico. Lo que es material orgánico son maderas, cueros y cestería, básicamente. Y lo que son material inorgánico son hierros, cerámica y cristal. El material orgánico es bastante complicado porque no podemos pasar la pieza de lo que es el medio subacuático a lo que es el medio terrestre sin hacerle un tratamiento. Ese tratamiento consiste en una consolidación previa con una resina sintética llamada polietilenglicol y lo que hacemos seguidamente es pasarlo dentro del lifilizador. La lifilización consiste en pasar un objeto tapado de agua a estado sólido, o sea, que lo congelamos, a estado gaseoso, o sea, lo evaporamos sin pasar por el estado líquido. Este fenómeno físico se llama sublimación. La casualidad, el azar que citábamos al principio de esta historia, quiso que entre los objetos perfectamente conservados se encontraran varias botellas de vino. En el barco se han encontrado unas botellas de vino que algunas venían fragmentadas y, además, algunas llevaban en el tapón de corcho y una de ellas, en concreto, se ha encontrado con el líquido entero en su interior gracias a que llevaba el tapón de corcho. El sello hermético del corcho permitió identificar el tipo de vino que contenía, al menos una de ellas. Era un fondillón alicantino en buen estado de olor y de sabor, 200 años después de irse a pique con el barco. Elaborado en la huerta de Alicante con uva monastrell, tan antigua como la historia de la propia ciudad, es citado por viajeros, escritores y aristócratas como vino excelso, aliviador de males, procurador de hechizos o estimulante literario. Desde finales del siglo XVIII, escritores ingleses como Henry Swinbur o Joseph Towson ya lo citan en sus crónicas viajeras. El conde Saint-Simon cuenta como unos bizcochitos mojados en fondillón aliviaron al rey Luis XIV de Francia de parte de sus males. Alejandro Dumas lo introduce junto a sus personajes en el conde de Montecristo. Y escritores como Teófilo Gaultier y compositores como Merimé realzan sus cualidades. También literatos autóctonos como Azorín o Gabriel Miró cuentan maravillas del vino alicantino, que desapareció por la plaga de la filoxera a finales del siglo XIX y que se recuperó, afortunadamente, a mediados del XX. Del hallazgo en 2008 del barco naufragado y de las botellas de este vino encontradas en su casco, surge la colaboración entre instituciones y entidades para contar su historia en una exposición singular. La guerra de la independencia o del francés, las ciudades de Alicante y Tarragona, las tácticas militares, batallas, derrotas y victorias, son las circunstancias que rodean esta historia real y coincidente, una de las cuales es, según Azorín, un vino centenario de sabor dulce sin empalago, que por su densidad empaña el cristal y que huele a vieja caoba. Como el olor de los barcos, añadiría el Capitán Chambers. El Capitán Chambers El Capitán Chambers ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!